PELOTA PARA EL EQUIPO CONTRARIO FIRMINA Venga todos hacia adelante como los de Alicante Con que ganas ha salido el tío Gol, gol, gol de David Ginola Pues esto puede acabar como el 7-1 de Brasil o peor Y sigue, sigue, sigue como el de la pila Golazo, 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 golazo ¡Qué golazo! Y reducen distancias Pero entre perder por más o por menos Hay un mundo Paco Desde luego Manolo, vamos a ver qué pasa El marcador no para de cambiar y ya estamos 5-2 Paco Mete la pierna con éxito Veo todo a favor para que se monte el contraataque Banderín levantado por todo lo alto Posición antirreglamentaria Yo no lo había visto nada claro Pero el puente de línea estaba perfectamente colocado Y cazó, cazó el futbolista ¡Que va, que va, que va, que va para dentro! ¡Mal balón de Salah! ¡Escalerca! 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 ¡Esférico que tiene Moore! ¡La tiene Willitt! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Canté! ¡La entrega Salah! ¡Salah pone el centro! ¡La defensa se impone en el centro! ¡Ahí no la puedes perder, monstruo! ¡Canté! Toma, David Ginola, mueve para Potma, va con todo y se la lleva. Se acabó el tiempo reglamentario, ¿cuánto más se va a jugar? Un minutito más, Manolo, con eso no da tiempo, a casi nada. Está en la tuya. Se acabó el primer tiempo. Va a comenzar la segunda parte y el United va perdiendo. Pogba, se abren las opciones para la contra. Calametro Cavaza significa papeleta de gol y el balón es para el portero. Buena intervención. Tabernier. Abre la jugada retrasando. Gol, gol, gol. Este es su tercer gol en el... Partido, seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. Volvemos de la car de centro porque van 5-3. ¡Qué locura! El pase de Salah no es bueno. El United va maquinando como pisanaria. Decide retrasar la bola. Logra entorpecer al atacante. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Ahí está el faraón Salah. El rival recupera la posesión. En gol o Kanté. Acaba con el peligro robando el cuero. Excelente pasa el espacio. Y gol, 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 gol. Entra la pelotita. ¡Qué gol! ¡Qué remontada! Podrán culminar. ¡Gracias! 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 Sacará de córner tras ese cruce tan oportuno Cancelo no lo ve claro y despeja Bloquea bien Vuelve a meter el cuervo para taponar otro balón Esa recuperación ha sido crucial La pantera negra portuguesa Eusebio Que va, que va, que va, que va para adentro Gol, 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 vuelven las tablas Eso es lo que tienen que hacer, otro más y el ascenso es suyo Qué tremendo carrerón se ha pegado para marcar ese gol Si es que lo que tiene este tipo de jugador Como desde ese espacio, te acaban haciendo daño y mucho Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas En este encuentro de poder a poder Salah podría crear peligro con esa acción No hagan caso, el balón ha cambiado de dueño Pero a este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Prueba el pase por alto Filtra la bola entre la defensa, es muy bien El santo, el santo en estado puro, ¡qué parada! Animan desde las gradas y en el banquillo Tienen el empate pero solo con alfileres Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí Tiro facilito para Jhonid Tiro facilito para Jhonid Un poquito más ha faltado para currentes Preciosa la volea. Hace falta técnica y suerte, que es lo que le ha faltado. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Avanza hacia la meta contraria, sin encomendarse a nadie. Impresionante acción defensiva. Recupera el esférico. Veo peligro en esta contra. ¡Qué mal pase dio! El United va maquinando como pizaranía. Pueden adelantar a su equipo. Y gol, gol, un tanto importantísimo. Por supuesto, ahora mismo tendrían el ascenso asegurado. A ver si defienden este marcador. El Piamonte Calcho tiene que pensar seriamente en alguna solución. ¡Hala! El balón vuela hacia el área. Balanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Cancelo. Retrasa la bola. Y ahora Paco, ahora sí, el ascenso es suyo. Eso parece. Ya tienen un cierto margen de error y esto no se les debería escapar. Estos dos equipos se merecen un monumento. Partidos como este le gustan a todo el mundo. Le gusta ese balón en profundidad. Gol, 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 gol. A este encuentro ya le queda un suspiro y el resultado está más que decantado hacia un lado. Lo único que nos queda por saber es el marcador final. Podría sacar un centro desde la banda ¡Otragaña! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Apuesta en el fondo de las mallas Entramos ya en tiempo de descuento ¿Cuántos añade? Un par de minutitos A unos les parecerá mucho y a otros muy poco Gracias Antonio Vemos la bandera del juego de línea que indica Orsay Intercepta el pase Y terminó el encuentro Ya está, ya tienen el ascenso Ya pueden...